Hola, buenas a todos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hacer un domingo de competición. Vamos a hacer un domingo de competición. ¿Qué hacen? No pienso en lo que estoy diciendo. Domingo de competición. Mario Kart 8. Ha salido el DLC del Mario Kart 8 ya por fin. Madre mía, el primer DLC de Nintendo. Se va a acabar el mundo. Lo más probable es que se acabe el mundo. No hoy y puede que no mañana, pero falta poco. Ahora mismo se ha desatado ya. Desastres sobrenaturales en diversas partes del mundo. Y al final el mundo se va a colapsar sobre sí mismo y se va a acabar nada más que porque Nintendo ha sacado su primer DLC. Entonces, salió hace dos días en realidad, pero bueno, siempre empezamos más tarde aquí porque mola más. Pero bueno, estamos en el live stream. Como siempre, twitch.tv.forcemizandir. En YouTube también y esto lo subiremos y tal. Y la cámara me está dando unos fallos súper grandes. Pero bueno, a lo mejor puede que entre y salga de Matrix a voluntad en la cámara. No pasa nada. Lo que pasa es que el juego, si todo va bien, porque hemos tenido muchos problemas, va a ir a 60 FPS. Madre mía, 60 FPS. Muchos más FPS que los que el ojo humano se puede permitir ver. Porque según Ubisoft solamente podemos distinguir 14 FPS por segundo. Y esto es totalmente verídico. Esto es nada más que para fastidiar. Pone 60 FPS y lo he puesto nada más que para fardar. No vale para nada. En realidad no lo distinguimos. Pero eso. No. Lo que pasa es que eso... Tengo capturador para probar 60 FPS y todo esto. Sala de DLC. Esto es como siempre. Esto para la gente que ya lo sepa... Joder, no sé señalar. Torneo del DLC. Ese código de ahí también aparece ahí arriba. Solo mapas DLC 373. Muchos números. Los domingos estará activo esto. Lo que pasa es que solamente van a ser mapas con DLC. Así que, para empezar. La estructura será como siempre, para el que no lo sepa. Jugaremos 3 o 4 partidas. 5 partidas con un personaje y un coche. Luego cambiaré y todo eso. Y en el chat podéis decir que... Que... Que coche me cojo y todo esto. ¿Cómo es el DLC nuevo? ¿Vale? Voy a participar en la sala. La gente tendrá ya millones de puntos porque hemos empezado más tarde. ¿Cómo es? Se va a ver cortado. Madre mía, no podéis ver si cojo a Bowser. Ni a Tanuki y a Peach y Gata. Pero como es el DLC y el DLC es como el DLC de Link. Madre mía, Link en Mario Kart 8. También nos vamos a morir todos. Aunque queda un poco raro en Mario Kart 8. Pero voy a cogerme a Link en la primera partida. Solamente porque sí. Espero que se vea fluida la imagen. En serio. He tenido muchos problemas para hacer el live streaming de esto. Espero que vaya todo bien. Esto va a ser un desastre. Voy a decir yo que 60 FPS y va a ir esto a 20. Para empezar, me voy a coger la combinación Link con la moto Link. Con todo lo de Link. Felda, trifuerza, movidas. Cosas de la trifuerza. Super velocidad. Y nada de aceleración. Estupendo. Para las primeras partidas me cogeré a este. Para que la gente diga, mira Link en Mario Kart 8. Nieto. En mi época, estas cosas no pasaban. Link nunca jamás hubiera estado en Mario Kart 8. Pero ahora sí. Así que... En principio, las primeras carreras me las cogeré a Link. Y luego ya podemos cambiar. Y todo eso. Por si queréis contar alguna cosa a vuestros nietos. En mi época no era una cosa normal que Link estuviera en Mario Kart. Y ahora sí. Fíjate qué cosas de verdad. Pues eso. Y luego ya en las siguientes ya me cogeré otras cosas. Ahora a ver qué tal va en online y todo esto. Madre mía, en serio. Espero que el juego vaya bien. Porque es que mi cámara se laguea. Esto se está viendo bien en el live stream. Es que me está resultando súper extraño. Y espero que vaya bien, de verdad. Si no... A la gente que lo está viendo en el live stream puede decir que se le saltan frames. Pero eso también tiene que ver con su conexión. Pero... Pero... A veces la cámara de repente mete de transporto. Alguna vez voy a desaparecer y no voy a estar aquí. ¡Perfecto! Toda esa conexión online para empezar. Hombre, jugué a esto hace dos días y funcionaba. Bueno, el torneo no lo sé. Pero... Venga, hombre, que es mi torneo. No me hagas esto. No me fastidies. Todo correctísimo. Pero si empiezas sacándome ya de la sala, empezamos bien. Esto pinta maneras. No, ahora de repente va todo estupendísimamente. ¡Guay! Vale, esta sala, por cierto, es solamente para gente que tenga DLC durante la tarde. Haremos alguna otra partida para gente que no necesariamente tenga el DLC, ¿vale? Para gente sin DLC, eventualmente. Y al final de la noche, al final de la tarde, imagino que invadiremos alguna sala online. Como siempre, porque eso siempre mola. Y yo voy a votar Mute City porque es básicamente... Y creo que estoy un poco... Me apoyan en mi decisión. Creo que es la mejor partida del DLC. No sé, pero esta mola bastante. De las nuevas partidas... Por cierto, estas alas son solamente partidas nuevas. La meta es... Intentaré mostrar todas las partidas del DLC, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos... He puesto también NPCs porque sí. Porque sí. Para que nos hagan compañía, porque si estamos nada más que 4 o 5, madre mía. Van a ser todos links en la moto. Hay uno que no. Hay uno que no. Bien por él. Pero el resto va a ser todos el link en la puta moto. A mí, en realidad, el link en la moto, pues tampoco... No está mal. Es raro. Pero prefiero el Blue Falcon en las cosas como son. Pero por qué me cogían la... ¡Guau! Este skill. Oye. ¿Qué está pasando aquí? Porque tú no derrapas esto. ¡Oh, Dios! Que llevo una moto. Que ahora que lo pienso. Que la moto es nueva y todo esto. Y que mostré las cosas del DLC. Pero no me cogía la moto todavía. Y estoy derrapando como si fuera un coche. Y esto no es un coche. Que no sé jugar con motos. Que me he metido todo convencido yo aquí para empezar. Cogéndome la moto. Y me estoy arrepintiendo ya. Que no sé manejar motos. Madre mía. Esto es muy raro. Esto no es normal. Oye. Voy a prender a las bravas. ¡Ey, atajo! He probado las partidas ya. No me van a pillar de sorpresa. Pero porque no sé. Porque cuando salieron el viernes dije. No me puedo aguantar. Voy a verlas a ver qué tal son. Que esto de Nintendo DLC es una cosa nueva. Y que esto no existía. Que pienso yo aquí. Pero que no. Y las he probado ya. Pero vamos. Esta es la que más mola. Lo que mola es que es todo el rato en invertido. Todo el rato es antigravedad a la partida. Lo cual le pega. Y de las partidas que han metido en el DLC. Es una de las que más me gustan. La verdad. Las cosas como son. Las partidas retro que han metido. No están mal. No tengo quejas. Pero esta es la que más currasta. Y Link lo que me resulta extraño es la voz que le han cogido. O sea. Voy a intentar. A ver si hago algún. Cuando uso algún objeto o algo. Fijaros. Cuando hago alguna pose. Es rara. Es. Es distinta. Espero que os oiga bien el volumen del juego. Pero. No lo habéis. Es. Es. Es como extraño. Es como. Ay. No sé. No sé qué tiene. Pero no es normal. La voz que le han puesto a este Link. Es como más floja o algo. Hostia. Dios. Qué chetos. Toda la skill. Mira mi mamá. Me he ganado la primera posición. Dios. Se lo ha esquivado. Vaya. Pues ahí me he comido una mierda. Pero por un objeto bueno que me sale. Tampoco pasa nada. Uy. Casi. Pero que conste que tenía ventaja. Porque llevaba el blue fall con el otro. Y está jugando en casa. Pero por lo demás. No ha estado mal. Vale. Por fin. Menos mal. A ver. Lo siento. Lo del framerate es que seguramente en el live stream vaya mal. Pero porque en el live stream está diciendo esto. Que se salta a frames. Espero que la imagen que esté grabando. Que estoy grabando yo por mi cuenta. Vaya bien. Si no esto va a ser un desastre. Pero bueno. Si no ya veré que solución tengo para el próximo día. Pero es que me ha petado el programa y no sé por qué. También. La capturadora nueva que tengo. Con XSplit no se lleva muy bien. No se lleva muy bien. Entonces puede que haya problemas por ese lado. ¿Vale? A lo mejor en YouTube sí que se ve bien. Que ahora mismo. Ahora que lo pienso. He perdido el chat de YouTube. Y vamos a romper toda la ilusión. Ah no. Espérate. No. No hace falta que se muera. Perfecto. No. A lo mejor dice la gente que en YouTube hasta se ve bien. Y todo eso. Así que. ¿Circuito de Hidule? ¿Por qué no? Madre mía. Una americana. Cosa más extraña. ¿Uy? ¿Por qué no? Vaya. Dios santo. No. Mente colectiva. Esto es todo mente colectiva. Somos un panal de abejas. Todos aquí en armonía. Y pensamos lo mismo. Ofelia. Pero bueno. ¿Qué quiere decir eso? Primero intentaremos hacer todas las partidas de DLC. Y a lo mejor algunos de los vehículos de DLC y todo esto. Y luego ya pasaremos a partidas sin DLC. Porque la gente que no tiene el DLC también son personas. Y hay que quererlas. Pero no mucho. Porque no tienen mucho dinero para comprar DLCs. Entonces hay que quererlas pero lo justo. Lo suficiente para que te compren el siguiente juego. No te van a comprar los DLCs. Pero bueno. Algo es algo. Así que eso. Que sepáis que os quiero. Pero os quería más si compráis DLCs. Ah por cierto. Se me olvidó de mostrar una cosa. Bueno por cierto. Esta partida. Lo curioso que tiene. La otra es que era toda antigravedad. Y tenía. No tenía monedas la partida. Tenías que pasar por las zonas de curarte en el F0. Que a ver si hacemos otro F0 Nintendo. Que tampoco pasa nada. Aquí el sonido de los objetos. Y están todos los sonidos de Zelda y todo eso. Y hay rupias. Creo que se puede ver a simple vista. A lo mejor no hace falta tampoco que haga mucho. Que le dé mucha importancia a ese hecho. Porque creo que se puede ver. Así tranquilamente. Hay rupias. Hay rupias en lugar de monedas. Y eso. Que la partida esta. No sé. O sea no está mal del todo. Pero. Coño. Si le he dado alguien con la flor de fuego. Será la primera vez. Ojalá. Voy a intentar a lo mejor comentar un poco. Por cierto. Chicos. Los que estéis en la sala. Si me podéis hacer el favor. Y lo tenemos esto medio organizado. Hasta molaría. Intentar. Intentar votar partidas que no hayan salido. Así manipulamos un poco las votaciones. Que eso siempre mola. Corrupción al poder. Votar partidas que no hayan salido todavía. Y así a lo mejor las podemos mostrar todas. ¿Vale? Del DLC. En la sala solamente salen partidas de DLC. Y no he ido por la taja por ser un cobarde. Lo que quería decir. Sí. Hay cosas de Zelda. Rupias. Y movidas. Y eso es bueno. Aunque. Es que da un poquito raro. Pero bueno. Está bien. Que ojalá la partida a lo mejor. Aunque han querido meter muchos elementos de Zelda. Hubiera sido a lo mejor solo dentro del castillo. Y un poco más partida de castillo. Porque al castillo entras. Cinco segundos. Entras para salir. Entras. Ver la espada maestra. Y dices. Madre mía. Qué bonito. Echar una foto. Mamá. Y te vas. Pero ojalá la partida hubiera sido a lo mejor solo dentro del castillo. O mucho más dentro del castillo. Que hubieran puesto más cosas dentro del castillo. No sé. Detallico. Porque mira. Mira el castillo. Hemos entrado al castillo. Si le das a las tres cosas estas que no le he dado a ninguna. Activas el atajo que han activado todo el mundo. Menos yo. Pero porque estoy a mi rollo. Pasando de todo. Voy séptimo. Madre mía. Qué cosa más triste. Y me han fastidiado para siempre ahí. Y ojalá. No sé. Hubiera sido más dentro del castillo. Porque en este Mario Kart. Hay pocas partidas que sean en interior. ¿No? Recuerdo en Mario Kart DS. Estaba el castillo de Bowser. Que molaba bastante. Y no sé. Ojalá. Bueno. Aquí también está el castillo de Bowser. Pero un castillo de Zelda. A lo mejor. Con alguna cosa un poco más extraña. Con más caminos alternativos. Hubiera estado guay. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eso. No sé. Madre mía. En serio. Yo estoy mirando y veo que se laguea la cámara. Y es súper extraño. Si esto lo estáis viendo en YouTube. Y se ve bien. No me lo tengáis en cuenta. Pero es que. Si no. No lo estaréis viendo. Si estáis en YouTube. Porque. Esto. Si veo que el vídeo va mal. No lo subiré. Evidentemente. Pero joder. Cuánta gente con DLC. ¿No? Coño. Yo pensaba que no iba a entrar ni Dios. Entró menos gente. Cuando jugábamos sin DLC. La madre que le parió. Bueno. Las tres partidas son nuevas. Yo he votado el City by. Porque me mola un montón. Y nada más que por la música. En YouTube a lo mejor. Ya. Puede que en Twitch vaya mal. Puede que en Twitch vaya mal. Emitir a 1080 en Twitch. Es un poco complicado. Sobre todo no siendo. Partner. Premium. O como se llame. De en Twitch. Que no te dejan seleccionar la calidad. A la gente generalmente le suele ir mal. Pero si en YouTube va bien. No. No os preocupéis. Esto va bien. Madre mía. Estoy aquí súper preocupado. Pero esto va guay. Bueno. La partida de Yoshi. Partidas retro. Lo metió nada más que tres. Lo cual es extraño. Pensaba que meterían cuatro retro y cuatro nuevas. Pero no. Han metido cinco nuevas y tres retro. Lo cual es súper extraño. Pensaba que meterían cuatro y cuatro. Y lo pondrían como copa retro copa nueva. Pero no. No me estoy quejando. No tengo nada en contra. Aunque las partidas retro que han cogido. Sí que no. No son las que más me gustan. Esta partida me gustaba. Y por cierto. Alguien lo ha mirado porque la música. Me voy a callar un segundo. Pero solamente un segundo. No os acostumbréis. La música es la de la pantalla del título de Mario Kart doble Dash. ¿No? No es la música de esta partida. Esta partida es el circuito de Yoshi del Mario Kart doble Dash. El de GameCube. Básicamente. Pero han cogido la música de la pantalla del título. Lo cual no está mal pensado. Porque la música de la pantalla del título es cojonuda. Molaba un montón. Yo es de lo que más me acuerdo. De ese juego. Porque no me gustó precisamente la mecánica de ir con dos dentro del coche. Pero joder. Qué objeto más útil. Pero es raro. Han cogido la música de la pantalla del título y no la música de este circuito. Salvo que sonara esta música. Lo cual me resulta extraño. Pero es que no me acuerdo. Del Mario Kart de GameCube. No recuerdo nada. Lo he borrado de mi mente. No sé por qué. Alguna partida. Sí que me acuerdo. Pero no recuerdo qué música tenía esta partida. Y alguien lo sabe a ciencia cierta. Qué música tenía esta partida en GameCube. Porque juraría que no es esta. Pero bueno. Esta partida mola. Pero la Netlamp ha perdido algo. Ha usado todo. Y he hecho bien. Aparentemente. Que está el atajo este súper típico. Coño. Si voy primero. Que no me estoy dando cuenta. O sea. Estoy hablando y no estoy pensando en la pantalla. Pero no sé. Esta partida mola. Pero. No sé. Siempre me queda el regomello de ahí. Pues a lo mejor hubiera metido otra partida retro. O no sé. Claro que también. Como no han dicho nada. Como no han dicho qué partidas va a haber en el siguiente DLC. No sé qué partidas a lo mejor meterán en el futuro. Pero bueno. No está mal. No está mal la partida. Pero a lo mejor hubiera metido otra. Y no sé por qué me tiro yo por ahí. Todo confiado. No estoy prestando nada de atención. Y estoy jugando de forma subestándar. Y la gente se está encabronando. Nota mental no ha sido una buena idea. Deja la planta. Deja la planta. Deja la planta. Deja la planta. Estalo con mierda. Pero es verdad. Cinco partidas nuevas y tres retro no es simétrico. Entonces me están fastidiando el diseño ahí. Y evidentemente no lo puedo permitir. Pero he quedado cuarto con Link en la moto. En una partida con muchas curvas. Y no sé girar con la moto. Así que. Podía haber sido peor. Podía haber sido peor. No está. No está mal. Pero la moto esa. Lo de pegarle al tío de la planta. No sé ni por qué lo he intentado. Pero bueno. Partidas que no sean nuevas. Ah no. Espérate. Si te va a ir. Quiero decir. Partidas que no hayan salido ya. A ser posible. ¿Vale? No votéis otra vez Castillo y Rule. A lo mejor luego jugamos más Castillo y Rule. Pero quiero mostrar todas las partidas nuevas. Que hay ocho. Y son muchas. Madre mía. No te da con una mano para contar ocho partidas. Voy a usar el giroscopio. No es definitivamente mentira. Y luego ya a lo mejor jugamos ya digo en partidas normales e invadimos partidas online en mundial y todo eso. Pero bueno. ¿Era la misma? En esta partida. Estoy mirando el chat de YouTube. ¿Era la misma música en el juego en esa partida? Dios. No lo recordaba. Es que no lo recuerdo. Recuerdo las partidas pero no recuerdo la canción. Oh. Qué lástima. Bueno. No sé. ¿Cuál ha salido? Que no me he estado fijando. ¿El Citebike? ¿El Citebike? Ah. ¿El Citebike? ¿El Citebike? ¿El Citebike? ¿No? Sí. No. Vaya. Ha salido la otra. Es que la del Citebike me mola. Quiero que salga la del Citebike que me encanta. Además voy con moto y entonces pues tengo ventaja supongo. Ay. Se me ha olvidado una cosa. Los. Los nuevos vehículos. Cuando pitas tienen pitos exclusivos. Que es nada más que la tontería. Pero oye. Hostia. 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 La lioparda. Bien. Perfecto. Ni con turbo. Entonces Link tiene. Creo que es el sonido de cuando cargas la espada en el Skyward Sword. ¿Verdad? Con energía luminosa. O mírala al cielo. Como fuera. Que es nada más que el detallico tontuno. Pero no sé qué cojones estoy haciendo. En serio. Se me ha parado el cerebro y he entrado aquí en coma. Y no me estoy enterando de nada. Y me estoy metiendo por donde no tengo que ir. Pero es que pienso que la moto derraparía como un coche y no derrapa como un coche. Y eso me pierde un montón. Entonces a lo mejor intentaré probar los nuevos vehículos. Saber qué pito tienen. De verdad. En serio. Qué mal suena. Pero. Ver a ver cuando pita. Saber. A ver qué musiquilla le han puesto. Porque esto no dura más. Aunque yo lo mantenga pulsado. ¿Es por vehículo o es por personaje? Pero. Pero. Eso. No sé. Ah bueno. La partida esta. Por cierto. Está súper inventa. Macho. ¿Por qué intento hacer el derrape? Porque esa parte lo hago con coche. Puedo derrapar y coger todos los chiringbolos. Estos de la super velocidad antigravedad. Pero joder. Aquí no. Y no me sale. Ya digo. No estoy acostumbrado a jugar con motos. Las motos son un invento del demonio. Pero nada más que como esta es la moto. La moto epona. Se supone. ¿No? Que es epona hecho moto. Esto es totalmente siniestro. Han cogido y han. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo quedarme dentro de la partida? Dios santo. Que más se ha dado esta. Esta partida es que es mucho de derrapes. Que es por algún. A ver. Link. Vamos a llevarnos bien. ¿Ves? Así mejor. Con objetos con los que no hay que pensar mucho. Pero que aún así no voy a poder recuperar. Es imposible. Vale. Eh. Fatal. Pero bueno. El. La partida esta. Lo que digo es que. Es. Es. Se supone que es de Lakitu. Es. En China. Random. Que me recuerda un montón. La música que ponen de fondo. Por cierto. A. A. La música del Dynasty Warriors Online. Que había. En los menús. Me parece. Súper extraño. Vale. Botar. Citebike. Por cierto. Que. Nos han abandonado. Hola. Se ha ido todo el mundo. Es que creo que tengo puesto que cambie de sala. Cada vez. Para que. Si hay más de 12 personas. Se rellenen todos los huecos. Es verdad. Ahora que lo pienso. En Link2Path pedí una moto para Link. Y ahora se la han dado. Y no. No lo estoy teniendo en cuenta. Creo que ha cambiado. Nos ha cambiado de sala. Lo que quiero decir. Y. Y por eso parece que hay menos gente. A ver si entra más. Bueno. Pues tres personas. Luego se llenará. Creo que. Cambia las salas. Cada. Cada X turnos. Pues si hay más gente que 12. En el torneo. Porque esto está puesto en plan torneo. Y eso. Saca y mete a la gente según quiere. Pero bueno. Oye. Mira. Si no tengo competencia. La partida esta. Va a salir. Pero es verdad. En Link2Path. Deseaba una moto para Link. Link pidió. Cuando. Cuando la trifuerza le dijo. Puedes pedirme lo que quieras. Pidió una moto. Y. Lo que hizo la trifuerza. Fue convertir a Epona en moto. Lo cual hombre. Pues. Link consiguió su moto. Pero joder. Ha matado al caballo. Y además. El caballo tampoco es barato. Que si no se quiso comprar la moto con su dinero. Era por. Por. Por precio. Y ahora pues. Técnicamente. Pues tampoco ha salido ganando. Porque tú no sabes. Los caballos lo que cuestan. Claro. Que la manutención se la ahorra. Pero al precio que está la gasolina. Lo mismo da. Pero. Es Citebike. Hostia. Porque intento. Dios. Empiezo a derrapar desde la mitad de la recta. Porque pienso que sigo en un coche. Que no estás en un coche. Desgraciado. Que no se juega así a este juego. Y el. Y entonces claro. Pues Link está cabreadísimo con el mundo. Por Dios. Y la partida esta. Lo que más mola. Bueno. Es que no sé. La partida esta. La curiosidad que tienes. Es que es. Semi aleatoria. Los obstáculos que aparecen en la carrera. Son un poco al azar. Salen. Están predefinidos. Algunas cosas. Pero el resto se. Se genera. Adéctivamente. Y es. Esto mola. Esta partida. Lo malo es que. Con la forma que tiene la partida esta. Es un poco. Festival de objetos. Si tienes objetos. Ganas. Y si no. Pues. Vas a estar un poco jodido. Pero. Es bastante entretenida. No llega al nivel. A lo mejor. De parque bebé. En GameCube. Pero. No está mal. Y yo. Me deshago los objetos. Como si fueran gratis. Y no debería. Uu. Esto ha sido folla. Y un poco injusto. Que auténtica lástima. Lo que pasa es que me la van a devolver. Pero vamos. Me la he ganado total y absolutamente. Mierda. No tenía que haber hecho eso. Uu. Vai. Ahí me ha dado un lagazo. Que casi me muero. La música. Bueno. Para si. Alguien no sabe de qué es. Es el Ecite Bike. La música de los menús. Que es. Que es. Estupenda. Y maravillosa. Esta es una música. Una de las músicas más típicas. De la NES. Esto es. Además la partida esta. La partida esta mola. Dios que suerte. Joder. Que hago con mi vida. No sé si le he dado a alguien. Pero si le he dado a alguien. Se le he jodido para siempre. Pero oye. Me lo he ganado. Súper un montonaco. Porque esas tres conchas rojas. Ha sido toda la skill. La que me las ha dado. Así que estoy orgulloso. Vale. ¿Qué coño ocurrió ahí? Ah no. Que digo. El link está yendo a marcha atrás. Ha sido el Lakitu. Que me ha cogido. El. Dibocina. Que pito queda muy malo. Claxona. El pito. Ese pito. Pero sí. Tal vez debería. Vale. Mina de Wario y base polar. Aún no las hemos visto. A lo mejor. El primer vídeo van a ser todas las partidas de DLCs. Si cuela y las podemos ver todas. Estaría guay. Y si no. Pues a lo mejor hago un corte. Pero en principio el DLC no está mal. Ocho pistas. Cuatro vehículos. Que no importan tanto. Tres personajes. Que joder. Que mala selección. Maldita sea. Porque no lo he comentado aún. Vale. Pero los tres personajes son. Aunque ya lo sabe todo el mundo. Mario Tanuki ahí presente. Link. Que ya también lo hemos visto todo el mundo. Y Peach Gata. Que es como. ¿Es realmente necesario. Meter tres Peach. Y tres Marios. En el mismo juego. Porque yo creo que con uno. O con dos. Si eso. Ya vale. Pero. Mario de Metal. Tiene algo de sentido. Porque apareció en otros juegos. Pero Peach de oro rosa. Mario Gata. No. No os estáis pasando un poco. Tal vez. No. Más Peach. Y más Marios. Es realmente necesario. Pero oye. Y en el tercer DLC. Van a ser dos tíos de Animal Crossing. Mierda. Y. Y Bowser de huesos. Y mientras tanto. La gente se pregunta. ¿Y qué ha sido de Diddy Kong? Que en las versiones beta del juego. Aparecía. Se supone que en las versiones alpha del juego. Y todo eso. Diddy Kong estaba. Pero luego lo han quitado. Pero no sé. La partida esta me mola. Aunque sigo prefiriendo. Y no sé por qué. Nintendo lo odia tanto. Pensarán que es una partida demasiado simple. A lo mejor. La partida de Wario. De Nintendo 64. Esa partida me encantaba. Sobre todo porque tenía más boost que la hostia. Pero bueno. Cada uno tiene sus motivos. Pero. No han vuelto a poner. No han vuelto a reeditar ninguna vez. El estadio de Wario. De Nintendo 64. El de GameCube sí. Pero el de 64 no. Y era el que me molaba a mí. No sé. La mina de Wario no está mal. Coño. En realidad. En Wii. Esta es una de las mejores partidas. Pero aquí ha perdido un poco de fuste. No sé si es que la han hecho más ancha. O es la parte esta. La. Joder. O es la parte esta. Sin gravedad. O es el hecho de que a las carretillas ahora. No te. No te hacen daño. Ahora las carretillas son buenas. Ahora chocarte con las carretillas te da un impulso. No sé exactamente qué es. Pero esta partida ha perdido algo. Que no está mal. No está mal. Pero no sé. No sé. Nunca. Nunca jamás. Podrá estar todo el mundo contento con las partidas de DLC que toquen en este juego. Siempre habrá alguien que extrañe alguna partida. Que por algún motivo la odian. Y nunca jamás lo vuelvan a poner. Por ejemplo. Hostia. La liaparda. No mido. No estoy atento. El circuito. No recuerdo cómo se llamaba. Pero de Game Boy Advance. Por ejemplo. Podían reivindicar alguna partida. No sé. Pero lo importante. Bueno. Los colores de Saiyaj y Yoshi ya los mostré en otra ocasión. Pero sí. También han metido. Los recolores para Saiyaj y para Yoshi. Que es una cosa que no entiendo. Como no están directamente por defecto. Porque Yoshi de toda la vida ha sido multiracial. Y que solamente metan al Yoshi verde es racismo por parte de Nintendo. Porque no quieren que sepamos que hay Yoshi de otros colores. No he conseguido coger objeto nunca por el atajo. Que el atajo lo han emperado un poquito. Ahora no es tan bueno yo creo. Pero estoy quedando total y absolutamente mediocre en todas las partidas. Lo cual es bueno. Los colores ya digo. Los metieron también. Evidentemente que no lo he mencionado. Pero porque ya lo mencioné en otra ocasión. Pero sobre todo es el eso. Han metido tres personajes nuevos. Nuevos nuevos en realidad. Que no se han cambiado de colores. Nada más que son tres. Link. Otro Mario. Y otra Peach. Y ya digo que a lo mejor si no meten a Peach de oro rosa en principio. Pues a lo mejor podrían meter un Diddy Kong. O alguna cosa así. Vale. Todas las partidas aquí son repetidas. Le voy a dar aleatorio por si cuela. Pero bueno. Ya casi hemos mostrado todas las partidas que hay en el DLC. No recuerdo cuál falta. Pero no faltan muchas. De todas formas creo que a lo mejor después de esta partida a lo mejor cambio de personaje. Y el resto de partidas de DLC las muestro con otro personaje. Solamente por mostrarlos un poquito y todo eso. Que los personajes están currados. Tienen sus propias animaciones y todo eso. Pero ¿Dónde está Diddy Kong? Pero no sé. Ea. Tampoco es tan importante que no haya X personaje en este juego. Pero ¿Dónde está Diddy Kong? Cambiaré de personaje después de esta ronda. Así que ir pensando. Imagino que tienen prioridad los personajes nuevos. Peach. ¿Cómo se llama? Es que mi religión me prohíbe cogerme a Peach y a Mario. Por el simple hecho de que ya digo. Son cuatro personajes. Porque. Mario de metal. Peach. Peach de oro rosa. Bebé Mario. Bebé Peach. Y ahora Peach. Iba a decir Peach Tanuki. Pero vamos. Que tampoco me extrañaría que la acaben metiendo. Mario Tanuki. Y. Y Peach. Peach Gata. No sé. Es un poco demasiado. Un poco de variedad. Tampoco pasaba nada. Funky Kong. Podrían volver a meter. Si como por poder volver a meter. O como por ejemplo. En el Mario Kart de la 3DS creo que es. Que está. La abeja del Mario Galaxy. La abeja gigante. Ni idea de cómo conduce. Y no está Waluigi. Esas cosas son un poco extrañas. Coño. Voy primero. ¿Cuándo? No me entero. No me entero. Yo estoy aquí. En modo automático. Esto se conduce solo. Yo en realidad. Yo en realidad. No podéis ver las manos. Pero no porque tengo el mando. Sino porque me estoy rascando las bolindas. Esto. Esto se juega solo. Es. La maravilla de la tecnología. Pero. No sé. Hostia. En serio. Tengo que utilizar los objetos en plan automático. Yo aquí ni derrabo. Que no sé. Ya digo. Waluigi macho. Lo podéis meter. Nadie quiere a Waluigi. No sé. Ya digo. La selección de personajes. Es un poco extraña. Pero el circuito este. Este es uno de los mejores. Este es el de Citebike. El de Citebike. Nada más que por la tontería. De que el circuito cambie. Según le parezca. El circuito cambie aleatoriamente. Y. Y además la música. Nada más que por la música. El de Citebike es la polla. Y esta canción no está mal. Pero le falta. Le falta algo de ritmo. O no sé muy bien qué es. Cuando estás en la tercera vuelta. Que la canción está acelerada. Mola. Pero no sé. En las dos primeras vueltas. Le falta un algo. No sé. La culpa es que Nintendo ya no se acuerda. Cómo se hacen los F-Zeros. Y entonces la música es peor. Oye. Me parece un poco injusto. No sabes. Oye. ¿Desde qué posición le ha dejado en primera posición el Billy Bala tío? Joder. Exijo un recuento de votos. Ahí me han robado. Ahí me han robado la cartera macho. Pero bueno. Te lo has ganado. Oye. Que no falte. Voy a salir de esta partida. Y en la siguiente. Será el contropersonaje. Vale. Así que. Este es una cosa de. Esto será a lo mejor un vídeo. Y. Y cuando. Con si coja el otro personaje y eso. Pues el siguiente. Así que proponer. Personaje y coche y todo eso. Venga chicos. Rápido. Rápido.